Para que griten culo, mi bote en el culo No trato con raza que me venga de chulo No falta respeto pero man si me ven No trato con falso que me venga de fren Deja que griten culo, mi bote en el culo No trato con fazi que me venga de chulo Vengo desde abajo con mi cru y con mi fren Demasiado fe que en la ciudad ya lo ven Si no trato con fazi de tu castellano man Niña regalando el pussy en la subasta ya no van Que hasta de Instagram que se enreden su farsatino man No han pisao el gueto ni han pongao un arma ya no van Quieres el malo de Twitter y en la calle ya no mas Ni que tiene bonas que han dicho lo vi con la mamá Buffy tú ya no van, pussy de ya no van Y todos esos falsos se creen reales ya no man Sexo no con estrellas de mar y ya no guial Dame fuerza no me traigas mala ruina ya no guial Dame jugo, dame mucha vitamina, dame guial Pero no me cuentas cuantos de latina ya no van Los ancianos tenían ayuda y ahora ya no dan Deja que pasemos hambre que a las malas ya verán Las vidas pasan más duras que nunca te pagarán Y todo el daño nunca lo repararán Y para para que griten Culo, pibote en el culo No trato con raza que me venga de chulo No falto respeto pero man si me ven No trato con falso que me venga de fren Oye pa que griten Culo, pibote en el culo No trato con fazi que me venga de chulo Vengo desde abajo con mi cru y con mi fren Demasiado fe que en la ciudad ya lo ven Si no gasto tiempo en tus idiotas ya no man Deja de ver el pasado mientras que es ya no man Sigue en ese laberinto hay caminos que ya no van Ya has perdido el autobús y los me pasan ya no van Ya verán que estaban esperando ya no man Las palabras eran para otro momento ya no man Pues no hablarás al dial ese día Ahora ya no va Espera hasta otra oportunidad y ahora ya no man Lo he llamado a Dilerza, es algo tarde y ahora ya no man Busco en la reserva, recargo la pipa ya verán Tengo tanto humo que cuando salgo no me verán Y dicen que quieren ser mis amigos pero ya no man Nooo Quieren el poder ver supa man Yo que apalgo el rhythm como supa Kato Shabarang Shandy Lelita y Andy Lelizan Ya escucha a su papaya Voy que te lo traigo fresco Como muy poquito se lo dan Para que griten culo Mi bote en el culo No trato con rata que me venga de chulo No falto respeto pero man si me ven No trato con falso que me venga de fren Dejame griten culo Mi bote en el culo No trato con fazi que me venga de chulo Vengo desde abajo con mi cru y con mi fren Demasiado fe que en la ciudad ya lo ven Oh 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 Andilita y andilita Andilita y Andilita Gracias.